19.27 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Recibir dinero gratis del gobierno, ¿no es cierto? Cuando se espera nada a cambio, eso puede parecer un sueño, puede parecer algo utópico. ¿Y por qué hablo de recibir dinero gratis de parte del Estado? Es algo que se llama la renta básica universal, algo que se está aplicando como un periodo de prueba en el Reino Unido. En Inglaterra ahora estamos cada vez más cerca de esta renta básica universal que tanto desean imponer las grandes élites que dominan la política y dominan el poder económico. En el Reino Unido ahora, en este periodo de prueba, algunas personas van a recibir unos 1.600 libras por mes. Cada una, por supuesto, cada una de estas personas van a recibir 1.600 libras. Si la prueba del grupo de expertos, quienes realizan un grupo de expertos independiente, Autonomy, así es como se llama, asegura esta financiación. Esta financiación que va a terminar saliendo 1.15 millones de libras. Imagínense lo que es esa cantidad transformada, pasada a dólares o a euros. Ya que la libra es una moneda muy fuerte, por cierto, por encima del dólar y el euro. Así que está dentro de los planes, ¿no es cierto?, a futuro, en un futuro a corto, a mediano y a largo plazo, que se implante esta renta básica. Que todos podrán recibir una cantidad de dinero por mes en una misma cantidad. Acompañada, por cierto, de, en algún momento he hablado acerca de lo que vendría ya la Agenda 2030, donde el mismo Foro Económico Mundial habla acerca de, por ejemplo, llegar a 2030 con esta idea de, por ejemplo, que cada persona pueda solamente adquirir tres prendas de vestir como un objetivo, ¿no es cierto?, como un objetivo de mínima. Ya que el objetivo de máxima, de acuerdo a lo que ya hablé en su momento, es que cada persona pueda adquirir una prenda de vestir al año. Parece una locura, pero esto está, bueno, ha sido realizado, son estudios que han realizado por parte y financiados por el Foro Económico Mundial, organizaciones. Bueno, Klaus Schwab es un adherente a todo este tipo de políticas. En el Reino Unido se va a evaluar este impacto que tiene este efectivo, este dinero, ¿no es cierto?, esta renta básica. En la vida de los participantes van a tener un grupo, por un lado, quienes reciben estos montos, van a ser monitoreados, ¿qué hacen con ese dinero?, y otros grupos que no lo van a recibir, van a hacer comparaciones de las experiencias, tanto de los que reciben la renta básica universal, como quienes no. Por otro lado, hay algunos puntos a favor de esto, que hablan de que esta, la evidencia, lo que muestra, es que aliviaría directamente la pobreza, aumentaría el bienestar de millones de personas, en un mundo donde, hay que agregar, porque hay un contexto donde la inteligencia artificial, la robótica, está cada vez ocupando mayores cantidades de espacios de trabajos realizadas por el ser humano, ni hablar, por ejemplo, en un conflicto militar, donde un dron utilizado a través de la tecnología, ¿no es cierto?, sin necesidad, por ejemplo, el día de mañana, que una persona pilote un avión, un jet, o podemos hablar de cualquier tipo, puede ser, hemos visto películas futuristas, donde un taxi es conducido por un robot, por ejemplo, bueno, todo esto, de acá a un tiempo, va a dejar a una gran cantidad de personas sin poder realizar sus trabajos, sus empleos que hoy en día son comunes, bueno, abogados, médicos, y todo tipo de profesiones, que aquellos que realizan, por ejemplo, una resonancia magnética, ¿no es cierto?, imágenes, todo esto acompañado, ¿no es cierto?, gracias a la tecnología que dejaría a cada vez millones, aún más de personas sin su sustento, por lo tanto, se necesitaría que esta solución, esta solución que es la que proponen, también se ha aprobado en Estados Unidos, se está aprobando, se está pensando en ello, y acompañada de la moneda digital, por cierto, porque el día de mañana van a tener, todos tendrán un acceso a un teléfono, Horacio, ¿querés decir algo? ¿Te querés consultar algo? Sí, porque yo estoy pensando en este renta universal y estoy recordando lo que es la experiencia argentina con la asignación universal por hijos, es un modelo que claramente ha fallado, es un modelo que claramente se vuelve insostenible para el sector privado, y ahí no me queda la duda, porque no soy economista, pero si este modelo de asistencia universal en una economía local se vuelve insostenible, diciendo que estamos en una nación medianamente productiva, ¿cómo se volvería sostenible una renta universal, donde de repente un sector productivo en Inglaterra, en Canadá, en Suiza, en Sudáfrica, sostenerían a sectores marginales en Birmania, en China o en Australia? Entonces, ¿hay una cierta duda de cómo se implementaría esto? Exactamente, hay una cierta duda respecto a de dónde saldrían los fondos, eso es una de las cuestiones a tratar. Por un lado se dice que toda la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, las megacorporaciones que el día de mañana van a estar por encima, y ya están por encima de los estados, de los estados-nación, por encima de los gobiernos, quienes son los que toman las decisiones, ponen el dinero, son los que hacen lobby, y bueno, ya lo sabemos, mientras estas megacorporaciones, estas multinacionales tomen aún más poder, son las que se encargarían, claro, de generar lo que es, bueno, uno de ellos dice Noah Harari, que la tecnología va a permitir un aumento en la producción, va a permitir, es decir, esto es como decir una persona que no trabaja, sino que trabaja un robot en lo que realiza en su profesión, y de allí saldría el dinero, de allí, bueno, ese sería el método de financiación, ya no el ser humano trabajando, sino la robótica, la inteligencia artificial. Que en realidad sería el estado sacándole a la empresa que tiene ese robot, el dinero que produce con ese robot, para pagarle a una persona que no está trabajando. Por ahí podría ir la historia, pero la idea es que cada vez esté alejado el estado, cada vez tome menos decisiones. Hay que recordar que el ideal máximo, este sueño que ya lo han dicho explícitamente desde el Foro Económico Mundial, es que una inteligencia artificial gobierne, sea la que toma las decisiones, ya no los políticos de carne y hueso, hay una prueba que se hizo, lo hablé hace dos años, en Dinamarca con una inteligencia artificial candidateada para ser un parlamentario en Dinamarca. Entonces lo que están buscando es que la gente diga, piense, claro, nosotros estamos llevando el mundo a la ruina, como nos muestran en las noticias en general, vamos a darle el poder entonces a la inteligencia artificial para que se ocupe de lo que nosotros no podemos hacer. Cuando ya hemos visto que, como ha pasado en ChatGPT y todo, las decisiones que toma la inteligencia artificial dependen en un 100% de cómo las programen para tener una tendencia o la otra. O sea que en realidad el que termina tomando la decisión no es la inteligencia artificial, sino quien la programó. Exactamente, pero aún así la aceptación por parte de la sociedad crece en ese sentido. Imagínate, es decir, algo básico que estás diciendo que es una programación hecha por un ser humano, parece ser que la gente no lo entiende y aún así, bueno, estamos rodeados de progresismo en todo el mundo y así estamos como estamos por los gobiernos que tenemos y nadie los saca, por cierto. Por otro lado, bueno, lo difícil va a ser de dotar de sentido a las vidas de estas personas, con esto quiero cerrar porque también lo ha dicho Elon Musk, qué va a pasar en el futuro con todas estas personas, no solo dependientes, sino aisladas de cualquier toma de decisiones y del acceso al poder. Nosotros los ciudadanos, los que estamos debajo, en la pirámide, ¿no es cierto?, somos los que no vamos a tener un sentido a la vida. Estas son palabras, por ejemplo, de Elon Musk o de Noah Harari. ¿Qué va a ocurrir con nosotros que no vamos a hacer absolutamente nada y simplemente vamos a recibir en nuestro teléfono celular, a través de una aplicación conectada con un banco central, con una reserva federal, una cantidad de dinero específica, que por cierto vienen los cambios, y a esto se refiere el gran reseteo que se está dando en el mundo, a una, claro, el dinero que actualmente se está promoviendo, una gran inflación, se está derrumbando todo el sistema económico, financiero, gradualmente lo están haciendo, por cierto. Para ir a otro sistema, que sea el de control total de la población. Ya en su momento hablé, por ejemplo, que vamos a tener que permitir obligadamente cámaras dentro de nuestros hogares, porque al estar dependiendo, al ser un esclavo, literalmente, de este sistema, a ser un esclavo de la renta básica universal, que si vos no estás de acuerdo con algo, claro, te van a bloquear la cantidad de dinero que vos puedes sacar, el dinero que vos puedes sacar. Y gracias a eso vos no vas a poder comprar una determinada cantidad de alimentos, una determinada cantidad de indumentaria, no vas a poder comprar un auto, no vas a poder ahorrar, porque la otra idea es que no haya ahorro, sino que ese dinero esté configurado con una fecha de vencimiento. Ese dinero vos no lo podés ahorrar y, claro, para que no haya inflación, vos lo tenés que utilizar dentro de los 60 días. Así que, bueno, esas son las ideas que se vienen y que se están poniendo a prueba. Teorías de conspiración, que llamaban a Google los conspiranoicos. Bueno, así que eso se está viniendo y esto es la realidad en el Reino Unido. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción tenés nuestro Patreon para apoyarnos, para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Además tiene nuestra página web, laresistenciaradio.com, donde pueden enterarse de muchas más noticias todos los días. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.